Dime como quitar tu sangre Dime como olvidar las noches enteras de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como tu olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Este es el hidrato de la cumbia Grupo al ley Y el grupo al corazón Dime, 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 dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño